En las palabras inaugurales de la vigésima segunda jornada de medicina familiar, la doctora Agnia Lafita, presidenta del capítulo pinero de la Sociedad de Medicina Familiar, destacó que el evento científico es propicio para aportar ideas que favorezcan la adecuación de la praxis en la atención primaria de salud en los tiempos que corren, siempre en favor de elevar la calidad de la atención médica. La conferencia que abrió el debate estuvo relacionada con un proyecto de investigación acerca de la enfermedad renal crónica y la enfermedad vascular crónica que se realiza en los consultorios número 12 del poblado Abel Santa María y número 27 en Pueblo Nuevo. Con el objetivo de afianzar los valores identitarios, la unidad de las familias y satisfacer las necesidades e intereses de los grupos etarios, se realizó una actividad comunitaria integrada en la demarcación Pueblo Nuevo. El encuentro estuvo principalmente dedicado a las embarazadas y sus familiares. Allí la doctora Yisenia Mujica, jefa del grupo básico de trabajo que atiende el área, les habló de varios temas de interés, entre estos la alimentación adecuada para evitar riesgos durante el embarazo. Las gestantes dedicaron unos minutos a realizar ejercicios físicos asesoradas por la profesora de cultura física que las atiende. Ellas se sintieron agradecidas por el tiempo que les dedicaron. El trasvase de agua de la presa Malpaís 2 hacia el sistema de la Guanábana fue la mejor solución encontrada por los especialistas de recursos hidráulicos para solucionar el déficit de las fuentes del acueducto municipal. Sin embargo, la sequía de los últimos meses ha sido más intensa de lo esperado y el volumen de agua recibida en los pozos quedó por debajo de la demanda. Ante esta problemática, la única alternativa posible fue agregar una tercera bomba a la estación de Malpaís, trabajo que se llevó a cabo durante este fin de semana. Desde hacía varios días los especialistas de recursos hidráulicos trabajaban en la instalación de tres bombas. La adaptación para este sistema debió realizarse con labores de soldadura e instalaciones eléctricas muy complejas que demandaron de la creatividad y el ingenio de estos trabajadores durante largas jornadas de trabajo. El chequeo cooperativa por cooperativa de los planes de siembra y producción en la última reunión de las bases productivas reflejó que si bien hay un grupo importante que se urlen en el equipo de los cumplidores, otras tienen deudas con la siembra. En algunos casos se aduce la espera de las lluvias. En particular, la indicación es adelantar en la preparación de tierra para una vez que rompan las lluvias no tener que esperar entonces para cometer las siembras. Interesante resultó el análisis alrededor del tema de precio petróleo, en tanto algunos productores lo aducen como causa de no trabajar con la tierra. Las cuentas, se dijo, dicen que de acuerdo con el precio de venta sí es posible tener ganancias de las cosechas. En el área de salud del Policlínico Nº 1, Juan Manuel Paez Inchausti, trabajadores del Departamento de Vigilancia y Lucha Antivectorial, realizan infecciones minuciosas en las viviendas y en aquellas que sus moradores tienen IgM positivo para dengue, son fumigadas de manera intra y extradomiciliaria. De los seis consejos populares que integran el área de salud Nº 1, la mayoría de las acciones de prevención y control del vector se encuentran en los poblados Juandelio Chacón, Sierra Caballos y 26 de Julio, ya que poseen la mayor focalidad y manzanas reiterativas. Educación ambiental para la economía sostenible, recursos naturales y medio ambiente, ciencia y gestión ambiental estuvieron entre los temas expuestos en el taller científico ambiental. Más de 70 ponentes participaron en el evento municipal con la presentación de 58 trabajos, vinculados a los sectores de la agricultura, educación, salud y la ciencia.